este es nuevo no si es nuevo es que woman hola tiene poderes mentales muy buenas gente como estamos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en las cosas de michael y como pueden ver hoy estamos aquí con un nuevo capítulo de reaccionando a escribir y toilet justamente en el capítulo anterior nos quedamos en el capítulo número 57 así que hoy continuaríamos con el capítulo número 58 a ver qué sorpresa nos trae este nuevo capítulo de escribir y toilet capítulo número 58 oh my god vamos a verlo y vale continuamos con la guerra hoy aquí está el wey que hemos salvado en el anterior capítulo lol si de verdad se volvió bueno que bien ok vale están en 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 londres creo sí porque esta es nada una torre de ese país para poder ver aquí que el titán speakerman está rotísimo literalmente no hay quien lo detenga no hay quien lo pare y queremos en el titán camaraman al titán cámara el speaker juntos como amigos a los weyes de danay y modo cobarde modo cobarde modo cobarde bien ok vamos a ver entonces ahora el capítulo número 59 que es el que continuaría ok aquí podemos ver qué vale continúa la guerra básicamente y de quienes es como que no escribirte súper poderoso vale realmente con los titanes estamos ganando la guerra literalmente estamos ganando están ganando los speaker man en los camera man y seguí bailando de fondo está súper feliz ah se volvieron panas bien no se quería capítulo número 60 oh my god será que viene un plot twist unos que es súper mamadísimo luego en el presidente escribir te han dicho le están diciendo que los titanes se volvieron amigos los titanes se volvieron amigos los titanes se volvieron amigos no what que paso no lo estuvieron a punto de traicionar al presidente escribir te yo sé quién es ese pelón quién es es como que una función entre esquivite y speaker man oh no me han descubierto bueno pana fue un gusto ok nos acabamos de enterar y existe un súper esquivite y toilet ok nos acabamos de enterar y existe algo me dice que vamos a perder a uno de los dos titanes como que en plan se van a sacrificar para ganar la guerra no sé por qué pero siento eso bien vamos al capítulo 61 oh es un capítulo de referencia hace mucho no tenemos uno de estos y ahí viene the speaker woman este es nuevo no? si es nuevo speaker woman oh lol tiene poderes mentales eliminado pegi vale será que este será un nuevo personaje así en plan mamadísimo super poderoso no lo sabemos y están bailando no re cool vale aquí a teoría veo que existen tres bandos que son los camera man los speaker man y los tv man lol me pregunto que habrá pasado con el titán tv man me pregunto que habrá pasado con el titán tv man porque hace tiempo no vemos al titán tv porque hace tiempo no vemos al titán tv vale esta ahí es se nota que esta es en otra parte del mundo no es en la ciudad donde siempre pelean es muy tarde maldita vale caer sap es el lideres es el lideres Qiniti Toillet ah no los demás han han desallecido ¿Qué ha parecido? ¿What the fuck? ¿Por qué tiene piernas? Ok, literalmente están mutando De forma desgraciada Ya vieron, tienen piernas y brazos ahora Ok ¿Ves a parecer en una playa o en un desierto? No estoy seguro ¡No! ¡Están muriendo! Aquí tenemos a los Speakerman evolucionados Son como que, como pueden ver, son más modernos que los otros Speakers ¿Qué? ¿Me ayudas, güey? No, levántate solo, le dijo Vale, somos como que aliados, pero no tan aliados Eso estoy entendiendo ¡Ah! ¡What the fuck! Tiene como que en plan Poderes mentales estos güeyes Y este güeyes ¡Lol! ¡Se fusionaron! ¿Qué? Y se ríe, güey ¡Ja, ja! ¿Pero cómo que se fusionó? Ah, bueno, no se fusionó Ok, pensé que se había fusionado Eliminado Eliminado Ah, what the fuck Vale, ok, los titanes están yendo a atacar Al parecer todos se pusieron de acuerdo para hacer un ataque coordinado final Contra el malvado maloso Oh, vale, ok, vamos a ver Bien Vamos a ver entonces ahora el capítulo 64 Estos capítulos como pueden ver son más larguitos Así que miraremos este como el último A ver, ¿qué sorpresita nos trae el capítulo número 64? Para aquí podemos ver que como que en plan Se han vuelto máquinas supremas No sé de dónde sacan tanta imaginación para esto Y aquí vuelven los titanes A atacar y a pelear Ahí se acuerda el presidente Eliminado ¿Y eso es como que una bomba? ¡No! Dime que no ha muerto Ah, vale Uf, me había asustado Pensé que Yo pensé que si ya cumplí mi predicción Que se iban a sacrificar uno de ellos Pero al parecer no Siguen vivitas los weyes Bien, bro Gracias Ahí está, bro Oye, bro Mira Mira allá, bro Oh, ¿vieron a the fuck aquí? Miren, aquí está the fuck boom LOL Seguramente hace cameos en todos sus capítulos Para la primera vez que yo lo estoy viendo Bueno, gente Hemos visto 64 capítulos de Skibity Toilet Eh, pues básicamente Solo nos faltarían 3 capítulos Para estar al día con la serie Así que LOL Espero, gente, que les haya gustado Creo que lo veremos por aquí Y ya en un siguiente video Terminamos de ver La serie Y pues ya nos ponemos al día Y vamos a empezar a analizar Más a fondo Los capítulos Así que, gente, espero que os haya gustado este video Déjenme un buen like Subirte, compartir y comentar Si te gustan más videos Skibity Toilet Y pues lo más importante Compartir y comentar Ya que en caso me llevas un perro que un perro que un montón Espero que les haya gustado Y déjenme en sus comentarios ¿Qué les parece esta serie de Skibity Toilet? Y Eh Si Me he pasado algo de alto Lo que no haya visto Estaría bueno que me lo dejen Para que esté atento Para la siguiente Así que, gente Espero que les haya gustado Un abrazo para toda la Miquelarmi Y que nos vemos en un siguiente Video Bye bye Cracks Del terror Bueno Cracks de los Skibity Ahora